A cuatro meses de haberse divorciado de Gerard Piqué, Shakira y sus hijos Milani y Sasha comenzaron una nueva vida en Miami, donde los pequeños retomarán sus clases el 11 de abril del 2023. Y es que después del rotundo éxito que obtuvo con la sesión 53, la barranquillera se fue decidida a escribir un nuevo inicio. Por cierto, los padres de la cantante van a su alcance en los próximos días. Pero hablemos de los pequeños, ya que solo están a ocho días de iniciar sus clases en el Miami Country Day School, uno de los colegios más prestigiosos de la Florida y el cual se encuentra entre las 20 mejores instituciones educativas del estado. Donde la mensualidad está carita, pues Shakira pagará entre 150 millones y 211 millones de pesos al año por la educación de cada uno de sus hijos, una factura que tendrá que ser compartida por la cantante y el padre de los pequeños Gerard Piqué. Y es que durante los últimos meses la cantante no ha sido la única que ha facturado en millonarias cifras con sus canciones. Tras separarse de Shakira y finalizar su etapa como futbolista, el defensa del Barça invirtió en un megatorneo de fútbol junto a un grupo de streamers, exfutbolistas y otras figuras importantísimas. Y sin pensar que le iría bien, no solo rompió récord de audiencias, sino que también generó millonarias ganancias. 3 millones de dólares y en una sola noche, ¿pueden creerlo? Es por ello que Piqué puede darse el lujo de llevar a Clarachía a los restaurantes más lujosos de la ciudad y también de cumplir sus responsabilidades como padre, así como la barranquillera que no escatimen gastos a la hora de tratarse de sus hijos. Y volviendo al tema de la institución, te cuento que esta escuela ofrece un amplio departamento de idiomas con programas de artes, deportes y actividades extracurriculares que permiten a los estudiantes obtener educación de calidad. Y hasta los horarios son flexibles, pues los estudiantes de educación temprana tienen chance de llegar entre a las 8 de la mañana y 8.15 am. Todos los demás estudiantes de la escuela primaria deben llegar a las 8 am. Por cierto, antes de irme, te invito a que te enteres sobre la crónica del amargo avión de Shakira y sus hijos de Barcelona. Aquí te lo dejo.